Hola que tal a todos, bueno en esta ocasión les voy a mostrar un acceso administrable vía web de servidores, entonces lo que voy a hacer es de que yo lo tengo en varios servidores esta aplicación llamada webmin, la cual ayuda a administrar de manera web algún servidor a través de un protocolo seguro y a través de un puerto también diferente a HTTPS perdón a HTTP que sería el 80 y lo hacemos a través de una conexión SSL, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, en este caso voy a abrir una terminal y el servidor que voy a utilizar o que va a ser mi servidor va a ser una Raspberry, entonces yo ya tengo la IP y todo eso, me voy a conectar a través de ella con el usuario que viene por default, la IP que que le fue asignada y este, bueno yo le cambié aquí al puerto, pero eso ya se los explicaré más tarde, entonces este, voy a accesar con mi contraseña y aquí está, entonces bueno aquí no se ve que sea una Raspberry, bueno a ver vamos a ver bueno, pero el chiste es de que dice aquí que es este, que es este, que tiene procesador ARM versión 6, ok, entonces aquí está, Raspberry Pi entonces lo que voy a hacer es este, instalarle ese servicio aquí voy a ir a internet para este, ver esa cuestión se llama webmin, este sistema aquí está la página oficial webmin.com y este, lo que voy a hacer aquí es bajar el paquete este Debian, ¿no? o Debian Package aquí en la parte de abajo, en la inferior, si alcanzan a ver, dice webmin guión bajo 1.730 guión bajo alt.dev entonces ese es el paquete que vamos a bajar pero lo necesitamos descargar en la en la, en el que va a ser nuestro servidor aquí ya nos mostró para descargar lo que vamos a hacer es esto, guardar vamos a ir rápidamente a la zona de descargas y vamos a copiar el, este, la dirección de enlace ajá, ok ya estando ahí en la dirección de enlace lo que vamos a hacer es que ya nosotros logueados aquí en nuestra terminal lo que vamos a hacer es este es descargar el paquete como yo no tengo entorno visual en esa Raspberry sino que la dejé con pura consola pues tengo que descargar el paquete de alguna manera lo puedo copiar pero la verdad se me dificulta ya aprovechando que tiene red y que tiene internet lo que voy a hacer es lo siguiente voy a poner el comando wget que ahí ya en un video lo había puesto presiono control shift v y bueno como vieron se pegó toda la ruta entonces este ya nada más le presiono enter y va a empezar a descargar ajá va a empezar a descargar el paquete yo ya lo tengo descargado de hecho lo puse en otra carpeta y bueno ya descargado el paquete me tiene que dar un archivo este un archivo en .de ajá entonces me voy voy a loguearme para hacer la instalación de el este aquí me equivoqué voy a loguearme como super usuario para hacer la instalación de de ese de esa aplicación entonces voy a ir a navegar a a root me parece que ahí está ah ok perfecto aquí está webmin aquí está webmin ok entonces ahí ya se bajó esa es la versión actual pero si hay más versiones después de esta pues adelante entonces lo que vamos a hacer es a instalarlo con un dpkg yoni webmin algunos se preguntarán qué dependencias requiere este qué qué tipo de de librerías requiere también cosas así entonces este pues en sí sí requiere librerías y todo eso pero al hacer la instalación lo que vamos a hacer bueno ahorita la voy a pausar ¿no? porque ya está lo que va a hacer es de que va a marcar errores para corregir esos errores de instalación al final de que termine vamos a presión vamos a poner perdón en consola apt-get perdón f install para que repare los paquetes la f es de fix ajá fix de paquete de perdón de reparación ajá install pues de instalación entonces vamos a reparar los paquetes de instalación en ese caso las librerías entonces al hacer esto va a empezar a a recargar las librerías este de instalarlas todo eso y va a instalar solito el paquete cuando acaba de instalar nos va a dar una dirección donde bueno una indicación que dice para conectarte a esta terminal a través de vía web tienes que poner en en el en la barra de direcciones https dos puntos diagonal diagonal en este caso va a poner el nombre del equipo eh que se llama ras raspberry raspberry pi dos puntos el puerto 10.000 esto en la barra de direcciones entonces este depende en su máquina les va a dar otro nombre pero va a dar el que el que ustedes tengan entonces este lo que vamos a hacer es que ya tenemos aquí en la en la raspberry vamos a dejar trabajando esto y vamos a cambiarnos aquí lo que vamos a hacer es loggearnos eh si recuerdan a ver yo tengo la ip tengo la ip 103 entonces me voy a loggear con la ip voy a poner este 192 168.1.103 2.10.000 ajá es el puerto que utiliza por default a veces hay que especificarle que es https y ya nos va a dar este aquí lo de la conexión ssl y todo eso pero a veces no a veces así entra y así vamos a ver esta pantalla entonces eh esta pantalla solamente se puede loggear el root ajá ponemos la contraseña que utilizamos para la la terminal esa la arrastra desde los archivos entramos parece que que le puse mal algo ah ok es que el usuario eh root de la raspberry es pi no me acordaba pero ahí depende en su computadora cual sea ok a ver root parece que lo estoy poniendo mal a ver ahí está si entonces el usuario por default de raspberry es pi y la contraseña es raspberry entonces este no hay ningún problema que se las diga en todos los manuales viene pero este así lo tienen que hacer aquí en la pantalla de entrada bueno de repente se tarda un poquito porque es un servicio y la raspberry este a veces ocupa mucha memoria ah en este caso se tarda porque estaba verificando las actualizaciones eh entonces ya con este sistema tenemos una versión web para administrar lo que es este un servidor en este caso vuelvo a repetir es una raspberry eh que pasa aquí vamos a ver tenemos en total eh de memoria 496 megas y estamos ocupando 38 megas aproximadamente que es lo que viene aquí memoria real 484 megas y ocupando ah usados 41 megas que es más o menos ahí lo que se da el tiro ¿no? eh procesos corriendo la versión de webmin los paquetes a instalar que de hecho es como si nosotros hiciéramos un un apt-get update perdón un upgrade entonces vamos a ver ah apt-get upgrade ah si lo que pasa es de que de que el otro proceso de aquí bueno este proceso lo está ocupando la webmin ¿no? pero bueno entonces si nosotros le damos instalar nos va a instalar las versiones recientes de los módulos de de programas de hecho hacer prácticamente lo que hacemos aquí en consola desde poner un apt-get update este hasta copiar archivos mover archivos todo lo que se refiere a consola lo vamos a poder hacer a través de este sistema y como ven nos está tirando todas las órdenes en línea de comandos ajá entonces ahí está ya instalado todo esto regresamos a la pantalla inicial ajá aquí hay todas estas opciones cambiar desde lenguaje todo eso a ver aprovechando para poner el español pues aquí ya tenemos ¿no? lenguaje a mostrar español aquí está en este caso yo utilizo el español UTF-8 y pues nada más esta esta aplicación es muy buena para poder administrar todo desde red este miren aquí ya cambio todo en español puertos y direcciones ya trae módulos de firewall incluidos servidores proxy si requerimos utilizar conexiones IPv6 por ejemplo mi modem mi modem router tiene IPv6 lo podemos activar cuestiones de sistema podemos ver bueno no está totalmente en español hay que reiniciar el servicio ahorita lo hacemos tiene respaldo del sistema de archivos podemos poner archivos a respaldar tiene configuraciones de web main perdón este opciones de apache si es que tenemos apaches en mail dispositivos móviles temas este autenticación todo todo absolutamente todo lo podemos manejar aquí a mí lo que me gusta más es utilizar aquí la sección de red o networking aquí en configuración de red lo que podemos hacer son redes virtuales o sea puedo poner a la raspberry para que tenga más de una interfaz de red para que simule como si tuviera dos tarjetas entonces es interesante ajá qué más tenemos arranques y paradas de procesos nos lista los procesos que tenemos en arranque entonces esto por ejemplo todo es por línea de comandos está programado entre python php html algo de javascript entonces es una muy buena opción por si no quieren administrar todo desde línea de comandos desde aquí le podemos dar órdenes crear scripts de hecho ejecutar scripts conectarnos a una terminal ssh aquí está utilizando java yo no lo tengo ahorita instalado aquí en en chrome pero aquí está la conexión telnet o ssh entonces esto es muy muy bueno espero les les guste utilizar todo esto ah de hecho también podemos administrar particiones del disco entonces tenemos una muy buena administración un buen control de todo lo que queremos utilizar y bueno pues espero les guste cualquier cosa que que quieran ahí recuerden que este webmin es un servicio entonces le podemos poner este etcinit punto de webmin restart para que se nos cambie todo a español de ahora en adelante entonces este es una aplicación que corre a través de un demonio y este a través de ese demonio pues ya nos da ya nos da acceso entonces este chequenlo igual este les puede servir ahorita nos va a sacar creo de la sesión pero bueno a ver ya nada más para que vean cómo cambia a español todo esto igual a lo mejor me saca de la sesión pero no importa ahí está ya está todo en español como les digo a veces revisa actualizaciones de sistema por eso tarda un poquito obviamente en computadoras más rápidas revisa mucho más rápido pero ustedes lo pueden ir checando pueden ir viendo todas las funcionalidades que trae trae como les decía este ah miren aquí está paquetes actualizar vienen todos esos módulos de hecho aquí viene una sección de módulos aquí está vienen clientes ADSL para hacer a la Raspberry como un un modem router este servidores de correos cotas de disco cortafuegos que son los firewall VPN grabadora de CDs desde aquí Squid que es una una plataforma que después estaré subiendo proxys a través de FTP servidores DNS DNS BIN perdón de HCP y DNS FTP VPN bueno vienen una infinidad de cosas Squid Proxy eso es excelente para bloqueo de redes pero bueno ya después estaré subiendo ahí muchas más cosas y sobre todo a través de Raspberry que lo voy a convertir en un servidor de HCP DNS y bueno le voy a poner más cosas pero ya lo veremos más adelante espero les haya gustado esto y nos vemos en el siguiente video nos vemos bye